¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, domingo 31 de marzo del 2024, domingo de resurrección en esta Semana Santa, amigos. Y bueno, amigos, así recibieron a Rocío Nale. El PRIAN está desesperado, amigos. El candidato del PRIAN, Yunes, mandó a panistas a famoso café allá en Veracruz. Así es, amigos. Ahorita vamos a comentar estos, perdón, estos videos que se han compartido en las redes sociales, donde, bueno, se muestra que Rocío Nale, pues, llegó a este famoso café que se encuentra allá en Veracruz, amigos. El famoso café de la parroquia, donde, bueno, pues, realizó una rueda de prensa la candidata, la candidata de Morena en este café. Y bueno, vamos a poner ahorita contexto por qué se encontraba Rocío Nale en este café de allá de Veracruz, como ustedes están viendo en el video de mi lado derecho. Bueno, pero antes que nada, amigos, les pido por favor a todos ustedes que nos echen la manita para compartir esta información del canal. Este video muy importante para que se suscriban a nuestra cuenta oficial de YouTube, que activen la notificación para que lleguen, lleguen a tiempo, amigos, a la información que compartimos a diario. Y bueno, también los invito a que se suscriban a nuestras dos redes sociales que también tenemos abiertas. Aquí, como salen en el recuadro, así nos pueden encontrar, amigos, así nos pueden encontrar en estas dos redes sociales. Y así es, amigos, como ustedes están viendo, pues, hubo panistas infiltrados como comensales en el famoso café de allá de Veracruz, amigos, donde, bueno, pues, llegan los políticos, incluso citan a la prensa para hablar al respecto de algún tema. Y bueno, pues, el día de hoy llevaron a estos panistas de de Yunes a boicotear la sesión de preguntas que sostuvo la candidata de Morena allá en Veracruz, en el famoso café La Parroquia, amigos. Y bueno, nada más comentar algo, amigos, este, van a decir, oye, Víctor, pero ¿por qué estuvo ahí la candidata? ¿Por qué es, bueno, por qué la gente reaccionó de esta forma en contra de la candidata? Bueno, amigos, es muy fácil. El día de hoy ya iniciaron formalmente las campañas en el estado de Veracruz, ya está, ya, ya ahora sí es formalmente todo este tema, amigos. Y bueno, pues, Rocío le citó a una rueda de prensa en este café. Es muy casual, amigos, que se haga esto en este café. Incluso a mí me han comentado, a mí me dijo un compañero que cubre la fuente presidencial que, bueno, pues ahí es muy común que lleguen los políticos, incluso hasta el gobernador llega a estar ahí en este café precisamente para hablar con los medios de comunicación. Bueno, o sea, el gobernador o cualquier político, amigos, llega, se sienta, llegan los medios de comunicación porque son citados o se dan cuenta desde afuera que está entrando algún político, este, de importancia al café. Como ustedes saben, este café es muy importante allá en Veracruz. Se sienta y ahí recibe a los medios de comunicación echándose su cafecito, amigos. Es muy común eso, amigos, este, y eso me lo contó un compañero que cubre la fuente, la fuente de allá de, bueno, aquí en presidencia, amigos, y bueno, pues eso fue lo que ocurrió el día de hoy con Rocío Nález, pero lo que sí está muy extraño fue todo lo que sucedió después de esta rueda de prensa porque le empezaron a gritar a Rocío Nález. Queda claro que es gente que fue enviada por el candidato de la oposición porque, bueno, se ven, se ven ahí los, hay unas, hay unas, este, señoras, híjole, bien, este, bien alteradas gritándole racionales que se saliera y bueno, pues vámonos a los amigos, vamos a poner primero contexto de todo esto que estamos observando. Como ustedes saben, les comento que fue esta rueda de prensa. Bueno, vamos a escuchar lo que estaba pasando en ese momento porque fue aquí en ese momento cuando empezaron a, pues, a gritarle a Rocío Nález, amigos, que se saliera en el café. Veracruzanas están esperando escuchar de nosotras propuestas concretas, tanto de acción y un programa de trabajo para los próximos seis años, como la representatividad que tendremos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Es muy importante para Morena, para nuestra coalición, pues, sin duda, llevar a cabo el Plan C para tener la mayoría descalificada en el Congreso de la Unión y poder seguir avanzando en esta cuarta transformación. Hoy, a las cinco de la tarde, en punto, iniciaremos formalmente con una asamblea, un mitin, como lo hacemos en Morena, en plazas públicas, abierto, invitados, todos, 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 para escuchar las propuestas que vamos a hacer de cara al pueblo, al pueblo de Veracruz. Les agradezco mucho. No, no viene. Viene Gerardo Fernández Noroña y nuestra secretaria general, Sintrali Hernández. Ellos vienen porque hoy arrancamos cuatro estados. Claudia, nuestra candidata, pues, ella se mueve en tierra, en avión comercial. Estará a las once de la mañana en el arranque de la compañera Margarita, en Morelos. Y más tarde, con Armenta. Primero inicia con Armenta, perdón, en Izúcar, en Puebla. Y más tarde estará en Cuernavaca con Margarita. Y Mario, nuestro dirigente nacional, estará en Chiapas acompañando a nuestro candidato Eduardo. Y Sintrali y Gerardo Fernández Noroña, pues, vamos a tener el gusto. Y así iniciaba, así iniciaba, así iniciaba la rueda de prensa, Rocío Nale, como ustedes se dan cuenta, no había absolutamente nada de gritos, porque, bueno, pues, imagínense, ahorita vamos a escuchar a alguien que acompañaba a la doctora, ahora a la doctora, a Rocío Nale, a la ingeniera Rocío Nale, amigos, pues, comenta que había mesas que no parecían tan de ciudadanos que llegan puntualmente a este restaurante, la parroquia. Y, bueno, se empezaron a dar cuenta que, pues, eran gente que, pues, prácticamente, pues, era pifi, ¿no? Así lo quiero decir, amigos. Y, bueno, pues, ahí como ustedes se dieron cuenta, estaba muy tranquila la rueda de prensa, pero después que se dieron cuenta que se encontraba Rocío Nale, pues, empezaron los gritos. O sea, vamos a escuchar aquí, amigos, cuando empezaron los gritos. Continúa la rueda de prensa y vean. Gobernadora, gobernadora. Gobernadora, gobernadora, gobernadora. Cuando ya había terminado la rueda de prensa, no se puso el contexto por qué se encontraba Rocío Nale en este café, allá en Veracruz, iniciando su campaña. Sino que fue por esta situación, estaba dando su rueda de prensa. Ustedes ya se dieron cuenta y bueno, empezaron ya a atacar los derechangos. Por ejemplo, Luis Cárdenas, que creo que él es de MVC, si no me equivoco. Creo que sale en el financiero. Dice, parece que la Zacatecana Rocío Nale no tendrá nada fácil la campaña en Veracruz. Al menos no en la capital y sus alrededores. Le gritan con coraje, fuera, fuera. Vienen votos de castigo a Cuitláhuac. Pregunta Luis Cárdenas. A AMLO también preguntando. Pero bueno, no pusieron, es que obviamente amigos, no les conviene poner el contexto solamente poniendo estos videos. Vamos a ver el primer video. Aquí donde, déjenme lo amplio. Vamos a ponerle play. Miren, esta señora, esta señora llama mucho la atención. Esta señora llama mucho la atención porque con otras tres señoras más, ahorita se las voy a señalar. Ahí andaban incitando precisamente a gritarle a Rocío Nale, ¿no? Ya no mucho la atención a esto. ¡Fuega! 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 Como se dieron cuenta que se encontraba Rocío Nale, pues ahí empezaron el borlote, ¿no? El borlote. Y bueno, vamos al siguiente video. Aquí hay otro videito porque ya se retiraba Rocío Nale. Ya se había parado incluso de donde estaba sentada. Los medios la empiezan a seguir y se dirige hacia la salida. No fue porque le gritaron, amigos. Por eso hay que ponerles primero el contexto, amigos, para que ustedes sepan por qué estuvo Rocío Nale el día de hoy ahí dando una rueda de prensa en el café La Parroquia allá en Veracruz, amigos. Vamos a verlo. ¡Fuera! 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 Bueno, ahí está amigos Ahí está, ustedes se dan cuenta No es todo el café, amigos Incluso Rocío Nale Saludó ahí una mesa Al parecer, bueno, pues estaban Comiendo Pero no, no fue todo No fue todo el café Son algunos y algunos Que tienen que ver Obviamente con el bloque opositor, amigos Que sabemos que Las noticias que se comen Que se maman, amigos, discúlpenme la palabra Pero eso es la verdad, amigos Se maman las mentiras De Loret de Mola Con el tema que le sacaron De la famosa casa Pues obviamente Les impacta en su cerebro De rata De lo que comparte Loret de Mola Amigos, repiten todo Todo, todo, como lo dice Loret Así lo repiten y lo escuchan Este tipo de personajes De la oposición Vamos a ver otro video, amigos Este, ya saliendo La ingeniera Rocío Nale Perdíme tantito No le puse el audio Vamos a ver otro videito ¡Fueba! 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 Esa señora Esta señora que está aquí ¡Fueba! ¡Fueba! Otras, a ver. Otras dos señoras más. Cuidado. La señora, la señora de rojo que salía en el otro video, amigos, aquí se ve un poquito más amplio el video porque fue grabado verticalmente, no horizontalmente. Ya se dieron cuenta que la señora de rojo la siguió hasta la salida, entonces, la verdad, la verdad, sí se ve, sí se ve que iban en consigna a echarle a perder la rueda de prensa Rocío Nale. Aquí está la señora de rojo, aquí está otra vez la señora de rojo, déjenme le regreso, aquí está, aquí sale la señora de rojo, que estaba un poquito más atrás en el otro video, se ve perfectamente, y bueno, algunas, algunas señoras también siguiendo a Rocío Nale hasta la salida. Eso es lo que llama la atención, amigos, eso es lo que llama la atención porque si hubieran sido hombres, pues, obviamente serían denunciados, pero fueron mujeres las que le gritaron a la ingeniera Rocío Nale. Por eso, por eso, por eso, es importante también, pues, mostrarles los detalles de los videos que se están compartiendo en la plataforma DX sin el contexto que les había mostrado hace un rato. Vamos a ver otro video aquí, amigos. ¡Emilia, oiga, oiga, oiga! ¡Quero, go, go! ¡Vola, co, go! ¡Fueva! 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 Creo que este video lo volvieron vertical porque es el mismo que les acabo de mostrar. Es el mismo video que les acabo de mostrar. Usted saque su primera conclusión. Yo ya saqué mi conclusión, amigos, sobre este tema. Y creo que también es conveniente escuchar esto, ¿no? Creo que aquí tiene toda razón Rocío Nale en lo que está haciendo la derecha, ¿no? Es algo que está pasando realmente, le está pasando al presidente López Obrador. Y bueno, vamos a escuchar el por qué la derecha está reaccionando de esta forma, ¿no? Hacer la derecha en México. Crear un escenario fantasioso de intrigas, de difamaciones, de mentiras, de hacer escándalo, para crear una percepción que todo está mal menos ellos, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, esto es a nivel mundial. Y en México que hoy estamos viviendo un proceso electoral y que va de la mano con la continuidad del régimen que el presidente López Obrador ya estableció en México. Cambió un régimen que tenía más de 35 años, el neoliberalismo, y que hoy hay un régimen progresista, liberal, humanista, pues sí hay poderes fácticos que no les gusta. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tratan de hacer este golpe blando, creando fantasías, creando, distorsionando información, insultando, amedrentando. Pagan a medios de comunicación fuertes para crear todo este entorno. Que del universo de mentiras que... Muchos desconocen que la mayoría de los países... Espero no tenga copyright la musiquita que le metió ahí la ingeniera, porque, híjole, por eso no me gusta poner ese tipo de videos, amigos, porque tienen el copyright. Esperemos no tenga copyright, pero bueno, ya, si tiene copyright, pues ya ni modo, ¿no? Pero bueno, amigos, pues esto es lo que ha creado realmente la derecha, pues esto fue lo que sacó, ¿no? Ya tiene, creo, si no me equivoco, una semana o más de 10 días lo que sacó Lórez de Mola, y por eso están ahorita con todo atacando a Rocío Nale, ¿no? La candidata de Morena al gobierno de Veracruz no vive en austeridad republicana. Vive en una casa que mide 1.500 metros cuadrados, que cuenta con muelle privado, está rodeada de canales, dentro de un fraccionamiento del mayor lujo que tiene marina privada y centro comercial. Todo esto fue denunciado por ciudadanos. En los últimos días ha ido creciendo el escándalo de las propiedades de Rocío Nale, exsecretaria de Energía, encargada de la refinería de Dos Bocas, la que no refina, y ahora candidata de Morena, PT y Verde, al gobierno de Veracruz. Encargada, encargada de Dos Bocas que no refina, aventándole el madrazo. ¡Hinche, Lore, hijo de su madre! Bueno, ya no voy a poner todo porque la neta, pues ya no saben cómo atacar. Amigos, vamos a escuchar aquí lo que explica esta compañera. La hemos grabado cuando ha venido a los eventos de la doctora Claudia Sheinbaum, amigos. Sí recuerdo su rostro, se me hace familiar. Creo que hay una entrevista en el canal de Eli. No sé si en el canal de Eli, pero sí la hemos entrevistado, amigos. Y ella explica qué fue lo que sucedió en el café La Parroquia. Se percataron de estos detalles y ella lo manifiesta aquí en este video. En el café de La Parroquia, conocido como Los 200 Años, que es aquí en la zona corrobada Veracruz, Boca del Río, más hacia Boca del Río. Y es que aquí nuestra candidata gobernadora, pues antes de arrancar su campaña el día de hoy, vino a dar una rueda de prensa y pues la venimos a acompañar. Pero cuál va siendo nuestra sorpresa, cuál va siendo nuestra sorpresa, que cuando ella llega, desde que llegamos vimos gente muy rara que empezó a llegar, a ocupar las mesas del café a una hora inusual, porque el café regularmente a las 8, 8 y media de la mañana, este café particular no está lleno, está semivacío. La gente de aquí viene al café por ahí de las 10 de la mañana es cuando lo llenan. Pero desde las 8 ya estaba casi lleno con gente media rara, muy fifí, eso sí, sus gafas muy de marca y todo eso, pero nos causó extrañeza porque nosotros conocemos todos los cafés de Veracruz y sabemos en cada café cómo se mueve la gente. Y cuando ella llega, se levantan de esas mesas a buchearla, a insultarla y pues a mí en lo particular no me extraña, ¿verdad? No me extraña porque los que somos de aquí del puerto y que hemos padecido por tantos años a la monarquía, pues sabemos cómo se las gastan, sabemos cómo actúan, pero sí no deja de dar pena ajena que pasen estas cosas en el puerto de Veracruz. Nuestra candidata afortunadamente fue arropada por la mayoría de la gente que estaba en el café, porque la prensa la trató bien y ella muy contenta, muy sonriente y muy arropada, pero esas mesas que claramente se veían que eran mesas, pues había un tipo que gritaba, era un tipo, un famoso dinosaurio de aquí de la zona conurbada, un tal seferino que, bueno, creo que yo siempre lo conocí como reportera y siempre fue representante del PRI ante el órgano electoral, nada más imagínense, de ese tipo de gente, estuvo ahí gritándole, insultando a nuestra candidata. Ya sabemos cómo se las gastan aquí en la zona conurbada, ese tipo de personas, las conocemos perfectamente, sabemos cómo operan, ahorita están amedrentando a los vendedores ambulantes de la macroplaza para que cuando llegue nuestra candidata Rocío Nale a su evento en la tarde, la abuchén, y les están amenazando que si no lo hacen les van a quitar los permisos. Entonces estamos haciendo un llamado a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, a la FEPADE, al INE, para que observen todo esto, porque de verdad aquí en Veracruz y Boca del Río esta gente se las gasta que siempre están amedrentando a la gente. En las colonias nosotros vamos colgando lonas y ellas las van quitando en la noche, están amenazando a la gente con la despensa pedorra esa de medios kilos y medio litro que le dan, con esa despensa les están obligando a que entreguen credencial de lector, les están diciendo que si nos abren la puerta que les van a quitar la despensilla esa, y la gente, lo bueno es que la gente los manda por un tubo, porque ¿saben qué? La gente nos dice, a mí de lo que me da el presidente me compro 100 de esas despensillas pedorras, y la gente se ríe, y eso nos da mucho gusto, pero no deja de dar pena que la política de los prianistas, bueno más bien de los panistas, porque el PRI aquí en Veracruz no existe, aquí en el puerto no existe el PRI, pero sí nos da, no deja de dar penita de que sigan actuando, como hace 30 años se lo hicieron a nuestro candidato en aquel entonces de la izquierda, a Cuauhtémoc Cárdenas, recordamos perfectamente, yo era reportera, cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas, igual así, dando una conferencia de prensa a nosotros en el café, entonces había solo uno allá en la independencia, en el centro, estábamos toda la prensa con Cuauhtémoc Cárdenas, y de repente entraron un grupo de personas de la comunidad LGBTI, que después confesaron que habían sido pagados por el entonces secretario de gobierno, del PRI entonces, ahora es del PAN, que habían sido pagados y empezaron a danzar alrededor de él burlándose, ese es el tipo de política que hacen estos, pero por eso ya se van, por eso no va a votar por ellos la gente, estamos hartos de ellos, sépanlo, la gente no los quiere, los detesta, vayan y toquen puertas, vayan y vean cómo la gente, qué opina de ustedes, les pregúntenle a la gente qué opina de estos sátrapas de la política, pero miren, el pueblo bueno y sabio está por eso con Morena, y con esa candidata Rocío Nale, y nos vemos a las 3 de la tarde, porque yo voy a llegar desde las 3, ¿saben por qué? porque a las 3 va a estar mi ídolo que es Nelson Cancela, el rey de la cumbia y veracruzano además, va a estar tocando ahí desde las 3 de la tarde en la macro plaza, así que yo voy a llegar a esta hora para hacer una bailadita, antes de que llegue Rocío a iniciar su campaña, y vamos a escucharla con mucha atención, allá nos vemos. Bueno amigos, pues ahí está, ahí está lo que, lo que dijo Rosa María Hernández Espejo, les voy a comentar, creo que ya la, ya la vemos, este, bueno yo sí se, se me grabó su cara, este, creo que lo hemos grabado en algunos eventos que ha realizado, incluso el presidente López Obrador, el, la doctora Claudia Sheinbaum, creo que en el canal de él, y no sé, pero sí la, sí, sí le doy un poquito de línea, con sus facciones, ¿no? Y bueno amigos, híjole amigos, hablando, pasándonos rápidamente, a otro temita, amigos, no manches, hijo de eso, amigos, es que neta, 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 se pasan de lanza, los pinches paniaguados, amigos, vean, vean lo que publicó, en su Twitter, Marco Cortés, no, 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 sinvergüenzas amigos, es que en realidad, en realidad amigos, este, lo que hicieron, en, en febrero, 18, los que según salieron, a defender la democracia, fue realmente, con este objetivo, por favor, no nos hagamos tontos, amigos, en una entrevista, donde estaba Renata Turrey, estaba debatiendo, no es cierto, no fue Renata, ya se me pasó, se me pasó ahorita el nombre, una representante, una vocera, de Xochitl Galvez, comentó, que la marea rosa, y que el movimiento, de, que está utilizando, Clado X González, no, es que, nosotros llenamos el Zócalo, ese es el frente opositor, ahí prácticamente, se echó de cabeza, esa vocera, de Xochitl Galvez, porque estaba dándole, créditos a la gente, que acudió ese día, el 18 de febrero, al Zócalo, de la Ciudad de México, que representaba, al frente opositor, y no salieron, con el tema, con el cual, vendieron, a, pues, a la opinión pública, de que eran ciudadanos, y que, iban a defender la democracia, a ver lo que colocó, Marco Cortés, en su Twitter, amigos, dice, solicitaremos formalmente, que el INE, haga campaña, en medios, para aclarar, que los programas sociales, no tienen paternidad, y pertenecen, a todos, y a todos los mexicanos, el Instituto Electoral, debe de ser garante, de, piso parejo, vean amigos, utilizando, utilizando, los colores del INE, si, utilizando, el logotipo, del Instituto Nacional Electoral, y en la parte de abajo, en la parte de abajo, ya se dieron cuenta, colocándole, su logo, amigos, eso, eso no se puede hacer, no lo puede hacer, y por eso, el diputado Fernández Noroña, pues, por eso, se encabrita, no, porque, bueno, el INE, si, es inquisitor, en contra de Morena, en contra de la 4T, pero, en contra del, del, del frente opositor, que representa Marco Cortés, Alejandro Moreno, y lo que queda del PRD, no les hacen, ni pío, amigos, por eso, por eso se enoja, el diputado Fernández Noroña, cada vez que participa, cuando hay sesión en vivo, dice, no tiene vergüenza, lo que publicó, hace un momento, el diputado Fernández, de Noroña, no tienen vergüenza, pandilla de farsantes, ahora, usan al cine, frente a su falta de credibilidad, Marco Cortés, y bueno, pues, cita el, el Twitter, que les acabo de mostrar, es que, en verdad, en verdad, si hay mucha, mucha disparidad, en muchos temas, que ha, este, sancionado, el Instituto Nacional Electoral, no, 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 me cae, me cae, que se pasan de lanza, pero bueno, también se lo dijo, el día de hoy, la doctora Claudia Schemba, iniciando, este, la campaña, allá, en Puebla, con el ex senador, Armenta, amigos, y bueno, pues, este, este mensaje, les mandó, el día de hoy, la doctora Claudia Schemba, amigos, escuchamos, lo que dijo, el día de hoy, desde Puebla. Y vamos a consolidar, la transformación, ¿qué quiere decir eso? Pues, quiere decir, que vamos a garantizar, la pensión universal, a los adultos mayores, ya garantiza, que cada año, la pensión aumente, por arriba de la inflación. Fíjense, ahora, ya ven que, los del PRIAN, porque no tienen otro nombre, ahora se llaman, frente por, no sé qué cosa, pero son PRI y PAN juntos, lo que pasa es que les da vergüenza, decir que son del PRI y del PAN, a nosotros no nos da vergüenza, decir que somos de Morena, pues, y de ahí surge, nuestro movimiento, del PT, del Verde. Bueno, a ver si ustedes les creen, ellos dicen, que siempre estuvieron de acuerdo, con la pensión universal, a los adultos mayores, ellos dicen, bueno, votaron en contra, a los diputados del PAN, ellos dicen, que siempre estuvieron de acuerdo, con el apoyo, a los jóvenes de preparatoria, que siempre estuvieron de acuerdo, con aumentar el salario mínimo, fíjense, están tan desesperados, porque, no sé si oyeron a Fox, hace algunos meses, que dijo que, los programas, quien recibía programas sociales, era un flojo, ¿lo oyeron? Bueno, lo dijo de otra manera, así dijo, bueno, ¿cómo pueden decir eso un día? Decir que, dar programas sociales, es asistencial, y luego decir, que apoyan los programas sociales, ¿verdad que no? Pues ahora ya están, tan desesperados, que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen, no se pueden quitar, los programas sociales, es que la gente, ya no les creen, no ellos decían, el INE no se toca, pues, ¿quién está ahora usando, el logotipo del INE, ilegalmente? Lo que pasa, es que el pueblo de México, ya no les cree, ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender, los programas sociales? Pues si no, lo hacen por convicción, nosotros, es todo lo contrario, nosotros pensamos, por ejemplo, que los adultos mayores, son héroes de la patria, porque sacaron adelante, a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa, y por convicción, porque creemos, que así debe ser, defendemos, la pensión universal, adulto mayor, y vamos a garantizar, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno, y vamos a garantizar, su aumento, cada año, para que, no disminuya, vamos a consolidar, también, la beca, para los jóvenes, el apoyo, a las personas, con discapacidad, vamos, a garantizar, el sembrando vida, el apoyo al campo, es más, vamos a dar, más apoyo, al campo, vamos a garantizar, que, el tren maya, sea un tren, no solo de pasajeros, sino de carga, a garantizar, el interoceánico, a garantizar, todo el legado, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por eso digo, que vamos a consolidar, la transformación, pero no nos vamos, a quedar ahí, vamos, a avanzar, con la transformación, yo les traigo, varias propuestas, que pongo a su consideración, para ver si les parece, que sea, lo que nos marque, en el segundo piso, de la cuarta transformación, el primero, a ver cómo la veo, apoyo a todas las mujeres, de 60, 64 años de edad, les voy a decir, por qué a las mujeres, porque aquí ya veo, caras de hombres que dicen, y por qué nosotros, no, les voy a explicar, quién, desde hace años, decenas, centenas, se ha dedicado, a cuidar a los hijos, quién principalmente, se dedica, al cuidado de la casa, quién pase lo que pase, garantiza que siempre, haya comida en la mesa, quién, por ejemplo, todavía aquí en la Mixteca, va por la leña, quién cuida hasta los maridos, llegan a los 60 años, o llegamos a los 60 años, ya los hijos, ya crecieron, y ahora, ¿quién cuidamos? A los nietos, ¿quién reconoce, ese trabajo? ¿Tampoco no debería, de estar en los libros, de historia? ¿O quién le dio, de comer a los zapatistas? A los villistas, ¿cuándo he reconocido eso? Pues, por primera vez, vamos a reconocer, el trabajo, de las mujeres mexicanas, y cuando lleguen, a los 60 años, van a tener, un apoyo, universal, para todas las mujeres, ¿les parece bien? A ver, levanten la mano, aprobado. Segundo programa social, que les propongo, es uno que hice, en la Ciudad de México, como jefa de gobierno, fíjense, apoyamos, a los adultos mayores, a los jóvenes, que van a preparatoria, a las personas, con discapacidad, a las mujeres, ahora las vamos a apoyar, y ahora, yo propongo, que apoyemos, a los niños, y a las niñas, sobre todo, a los que van, a la escuela pública, ahí en la ciudad, hice una beca, una pequeña beca, que apoya, mensualmente, a todos los niños, y niñas, de preescolar, primaria, y secundaria pública, porque, los niños y niñas, la infancia, no es el futuro de México, es el presente de México, y si apoyamos, a los niños y a las niñas, a sus familias, para que tengan útiles y uniformes, para que tengan, para llegar desayunados a la escuela, los útiles escolares, pues van a aprovechar mejor su educación, pues ahora, lo que yo les propongo, es apoyar, a todos los niños y niñas, de Izúcar, de Matamoros, de Puebla, y de todo el país, como la ven, para empezar amigos, bueno, esto fue lo que dijo, el día de hoy, la doctora Claudia, Shemba, un pardo amigos, desde allá, desde Puebla, vamos a, vamos a leer el chat amigos, déjenme, este, abrir el chat, porque ahora sí, ya los vamos a, aquí a sacar, a todos ustedes, a ver qué es lo que opinan, cuál es su opinión, al respecto, vamos a abrir, este nuevo segmento amigos, con todos ustedes, para, pero nada más, déjenme copiar, el link, de nuestro chat, para poderlo, mostrar, y, qué es lo que están opinando, ahorita, todos ustedes, ahí está, a ver, qué es lo que opina, la gente amigos, dice por acá, nuestra amiga, Leonor Aguilar, apoyo total, a la doctora, Claudia, Shemba, dice, Esteban Gutiérrez, las becas, a estudiantes, Venus Mancilla, saludos amigo, María del Carmen, Rocío, no le estamos hablando, ese momento de Rocío, no le, rofinarias, ni se preocupe, donde yo vivo, eran bien panistas, y son bien morenistas, que nada, somos, bueno, qué bueno, Francisco Sánchez, a las mujeres, ahora, las vamos a apoyar, o sea, que antes, hoy, no les apoyaba, no, abriendo más programas sociales, Francisco Sánchez, Francisco Javier, saluda, saluda a Ruth Vega, saludos, Ruth Vega, gracias por estar aquí, Sonia, saludos cordiales, desde Guadalajara, Jalisco, hola Víctor, y a todos los del chat, ya de Géminay, muchísimas gracias, Sonia, Jessy Nieves, un saludo, muchísimas gracias, dice Carmen Venegas, viva la 4T, Chava Ayala, nuestra próxima, presidente, es muy inteligente, y está bien preparada, para conducir, a el país, mientras que la botarga, es una ignorante, coincido contigo, Chava Ayala, un fuerte abrazo, Miguel Seguro, dice viva, Claudia Sheinbaum, Pardo, presidenta de México, Omar, es Claudia, viva, viva la 4T, viva el plan, viva México, Raimundo Sánchez, abar un fuerte abrazo, Moana, también un saludo, muchísimas gracias, dice, vamos con todo, con Clara Brugada, a Rocío Nale, y Claudia Sheinbaum, así es Moana, Sonia Casarina, apoyo total, a Rocío Nale, Rogelio, Gregorio, saludos, Víctor, muchísimas gracias, Amelia Reyes, mi futura presidenta, yo estoy feliz, y viva la 4T, transformación, viva nuestro presidente, Andrés Manuel López, Obrador, Mauricio Mesa, saludos, desde Mazatlán, Sinaloa, saludos hasta Mazatlán, Sinaloa, Mauricio, Mauro, Mariano Palafox, dice, vamos con Claudia y Rocío, viva la 4T, transformación, saludos a Rosa, dice, yo no sé, ni quién sean, los candidatos, para diputación, hay que, hay que investigarlo, mi estimada, mi estimada, este Rosa, hay que investigar, quién es el, el diputado, de allá, de donde usted vive, creo que tú vives en, en Iztapalapa, si no, si no más recuerdo, Rosita, usted vive allá, en, en Iztapalapa, Eugenia Urbano, si le tienen miedo a la doctora, dice por ahí, Eugenia, Mariné, Main, dice, todos vamos a, no es, con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, Santos Robles, un fuerte abrazo, Dora Orozco, fuerza, e hígado por México, atentamente, el PRIAN, MC, dice por acá, Francisco Sánchez, las, las mansiones de Rocío Nale, que, no, no he desmentido, ninguna de las, de las que sacaron, en Veracruz, primero dijo que no, no tenía, era mentira, y después dijo que si tenía, una, y que la estaba rentando, bueno, sobre el tema de Rocío Nale, está opinando Francisco, dice Francisco Javier, Herrera, y, que, y mi foto, que los manos, llegan, bueno, los de los del debate, me está preguntando, saludos a Sonia, al cien por ciento, con Claudia Sheinbaum, futura presidenta, Clara Brugada, jefa de gobierno, y Rocío Nale, Miguel, seguro, bueno, ya leímos a un mensaje, de Miguel, dice, a ver, quién más, baldominos, yo estoy de acuerdo, con la doctora, es un honor estar con Claudia, hoy, bueno, pues ahí opinando, dice, trae, tales, bueno, está saludando a Moana, amigos, cuídense mucho, nos vemos en otro videíto más, yo, dejamos por aquí, el día de hoy, sus opiniones, muchísimas gracias, a toda la gente, que el día de hoy, se conectó, dice Esteban, Esteban dice Borolas, presidente del reclusor, el norte de la ciudad de México, holale Esteban, ahí está, Victoria Abril, dice, que fuera, fuera, no entendí bien, doña Victoria, este, pero bueno, cuídense mucho, amigos, nos vemos, ya saludamos a Ruth, gracias por estar el día de hoy, aquí amigos, cuídense mucho, que tengan excelente tarde, más al ratito, nos vemos con otro videíto, con otro videíto más, dice Araceli Sánchez, hola, saludos, hola a todos, con la 4T, saludos a todos, saludos a Araceli, Sánchez, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, dice Ruth Vega, que amor con amor se paga, Carlos Manuel Sánchez, buenas tardes, Víctor, sabemos que la botarga, es una ignorante, a comparación, de la doctora Claudia, para, Claudia, para presidenta, lo sabemos, lo sabemos, Carlos Manuel, es muy, es muy obvio, este, Apolinar, todo el pueblo, estamos con Rocío y Claudia, Torruco, Clara, bueno, pues ahí está, ahí está, todos apoyando la puerta transformación, dice, coche, ay, esa coche detective, ya se vino a meter acá, pero bueno, déjenlo amigos, déjenlo, saludos a Juan García, los que gritaban, eran del ayuntamiento, dice Juan García, cuídense mucho, nos vemos ahora, si amigos, nos vemos más al ratito, con más información, yo soy su amigo, Víctor Blogs, y que tengan una excelente tarde, y más al ratito, con otro videíto más, cuídense amigos, dice Francisco, saludos, nos vemos, bye bye, Víctor Blogs, Víctor Blogs,